Bueno, pues ahorita en la sección que sigue van a tenerme a mí como moderadora y pues la primera persona que me toca presentar es Patti García. Patti nos va a hablar de Google Classroom y primero Patti compártenos tus tres cosas personales, dos verdades y una mentira. Bueno, buenos días antes que nada a todos. Buenas tardes en Europa, en España. Yo aquí disfrutando. Todavía estamos en hora de cafecito en México y bueno, les voy a contar tres cosas de mí. Me gusta cocinar. He vivido en cuatro países y tengo tres hijas. Muy bien, Patti. Bueno, pues ahí tome el nota. Al final vamos a ver quién adivina cuál es la mentira de las tres cosas que dijo Patti. Y bueno, Patti, pues si quieres compartir tu pantalla y empezar, adelante. Listo, ya está ahí compartida. La tienes ahí. Listo. Ok. Y bueno, vamos a comenzar. Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con lo más básico de Google Classroom, ¿no? ¿Cómo puedo comenzar a utilizar Google Classroom con mis alumnos? Y más en esta época, ¿no? Donde estamos todos aprendiendo, ¿no? A enseñar en línea. Entonces, esta herramienta de verdad les va a ser de gran utilidad. Como les decía, yo soy Patti García. Ahí encuentran el enlace para entrar a la presentación. Yo soy una innovadora de Google y también soy entrenadora certificada. Y me pueden seguir en Twitter como patigarca13. Y bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, primero es cómo accedo a Google Classroom. ¿Dónde lo encuentro, no? Entonces, mucho depende si tenemos Chromebooks o otro tipo de dispositivo. Pero bueno, podemos encontrarlo desde la tienda virtual de Chrome. Si yo hago clic aquí, entro aquí a la tienda virtual. Aquí ustedes lo van a ver, ¿no? Que yo ya lo tengo añadido. Pero si a ustedes les aparece así, nada más le hacen clic. Y si no lo tienen, hacen clic en añadir a Chrome y automáticamente se les va a añadir como una aplicación. Otra opción que tenemos es entrar a classroom.google.com, ¿no? Y desde ahí vamos a empezar a crear nuestras clases. Entonces, esa es la mejor manera. Ustedes cuando entran, es la primera vez que entran, lo que van a hacer ustedes es entrar como profesor, ¿sí? Entonces, les va a preguntar, ¿eres un estudiante? ¿Eres un profesor? Y lo que vamos a hacer es entrar como profesor. Y ahorita les voy a enseñar cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, me voy a salir de aquí y vamos a entrar a Google Classroom. Entonces, cuando yo ya finalmente creo mi cuenta y entro, esto es lo que van a encontrar, digamos, a su muro. Quizás si es la primera vez que entran en Classroom no van a tener aquí nada, no van a tener ninguna clase. Entonces, vamos a ver desde lo más básico, ¿no? ¿Cómo creo una clase? Todos vemos aquí, ¿no? Del lado derecho superior, un signito de más. Si yo hago clic en ese signo, tengo dos opciones, unirme a una clase o crear una clase. Esta opción primera es la que van a usar nuestros alumnos para unirse a nuestra clase. Y yo como profesor, si quiero crear una clase, voy a hacer clic aquí. Y entramos a crear una clase. Y aquí la información, la verdad es muy sencillo crearla. La información que van a dar es toda la que ustedes quieran. Vamos a poner aquí, voy a crear una clase que sea Álgebra 1, por ejemplo, ¿no? Y aquí pueden poner ustedes sección, asunto, etcétera. Y le doy clic en crear. Automáticamente se va a crear su clase. Entonces, cuando ustedes crean su clase, de ahí, fíjense, entran aquí y fíjense todo lo que podemos hacer. Aquí tenemos el código de la clase, que esta ahorita les voy a explicar para qué lo usamos. Pero cada vez que ustedes generan una nueva clase en Google Classroom, se genera un código específico para esa clase, el cual ustedes, si hacen clic aquí, lo pueden ver. Este es el código que ustedes van a compartir con sus alumnos para que se unan a su clase. Ahora, también acá tenemos seleccionar un tema, ¿no? Entonces, yo puedo hacer clic aquí y fíjense, tengo, dependiendo la materia que yo doy, lengua y cultura, matemáticas y ciencia, arte, deporte o otras. Entonces, esta clase, como es de matemáticas, vamos a seleccionar esta opción, ¿sí? También puedo subir una foto. Si yo prefiero subir una foto de mi clase o de algo en particular, también tenemos esa opción. Entonces, una vez, ahorita vamos a revisar estos cuatro menús que tenemos acá arriba, pero primero vamos a lo que es configuración. Y todos encontramos en nuestra clase, también del lado derecho superior, el engrane de configuración. Si yo hago clic aquí, entramos a lo que es la configuración de mi clase. Yo aquí puedo editar el nombre de la clase, puedo agregar una descripción a mi clase, etcétera. Y en esta parte es muy importante. Nuevamente, aquí encontramos el código. Y si yo estoy en una clase presencial, ¿no? Puedo hacer clic en mostrar para que se muestre en la pantalla, en el proyector, etcétera, en mi salón de clases o hasta en una clase virtual. También lo podemos hacer así. Aquí está parte de novedades. Vamos a hablar ahorita de novedades y de mi muro, digamos, de notificaciones. Pero aquí es donde yo le voy a dar permiso a mis alumnos, según sea, si ustedes quieren que comenten y publiquen o que solo comenten, ¿no? O que solamente los profesores puedan comentar o publicar. Aquí depende de cada maestro. Obviamente depende de la madurez de sus alumnos. De cualquier manera, también podemos silenciar a los alumnos, ¿no? Se están escribiendo cosas incorrectas. Y bueno, acá abajo, esta parte es muy importante, profes, porque dice resúmenes para tutores. Entonces, a mí me encanta esta opción porque digo, a los tutores no les gustan las sorpresas o a los padres de familia. Entonces, yo puedo activar este botón y automáticamente, aquí agregar una clase, automáticamente los tutores van a recibir un resumen de todas aquellas clases en las que, ¿no? Su pupilo o su hijo están inscritos, ¿no? Por ejemplo, aquí se hacen clic en ver ejemplo. Aquí pueden ver un ejemplo de qué es lo que va a recibir el papá, digamos, toda la notificación. Y esta parte me encanta porque nosotros, la verdad, es que estamos siempre muy ocupados y a veces no tenemos ese tiempo, ¿no? Para estar notificando semanalmente a los papás. Y en este resumen les va a decir qué tareas o asignaturas están por vencer, qué ha pasado en esa semana. Y, bueno, finalmente llegamos a la sección de calificaciones. Y fíjense, aquí nosotros podemos tener dos opciones. O sea, Classroom, la verdad, nos da todas las facilidades. Podemos calificar por total de puntos, o sea, sean de 100, o sea, o también ponderada por categoría. Entonces, si yo hago, selecciono esta opción, aquí yo voy a empezar a agregar mis opciones. Y yo puedo poner, no sé, si son tareas o exámenes y darle el porcentaje que corresponda, digamos, a esa categoría. Entonces, esto es también dependiendo de cada maestro, cómo lo quiere hacer o también de la institución, ¿no? Cómo lo tiene la institución definido. Entonces, vamos a hacer clic aquí siempre en guardar para que guarden sus cambios y regreso a mi clase. Ahora, cuando ustedes ya crearon su clase, ya la configuraron, siempre van a ver estas cuatro opciones en la parte superior, ¿ok? En estas novedades viene siendo como mi muro, ¿no? En donde van a estar todas mis notificaciones. Todo lo que yo haga en Google Classroom, todas las tareas que genere, los trabajos, los voy a ver reflejados aquí. Las notificaciones más nuevas siempre me van a aparecer arriba, digamos. Luego estamos aquí en trabajo en clase. Aquí en trabajo en clase, fíjense todo lo que podemos hacer. Y ahorita vamos a revisar cada opción. Podemos crear tareas, podemos crear evaluaciones autocalificables, podemos crear preguntas para iniciar un debate, ¿no? O también materiales, ¿no? Para la investigación, para que nuestros alumnos se enganchen en la clase, ¿no? Que les estamos compartiendo. Y una parte importante es tema. Esta parte de temas, o sea, me ayuda mucho a organizar mi clase. Y ahorita lo vamos a ver en otro ejemplo. Entonces, muchos profesores deciden organizarlo por temas o por unidades o a lo mejor por, ¿no? A lo mejor tareas, proyectos, etcétera. Esto también depende de cada profesor. Y tenemos luego acá, siempre que yo creo una clase, en automático se me va a generar un calendario de Google en automático. Yo no tengo que hacer nada. Y una carpeta de esta clase en particular, en RAID, a donde se van a ir todos los trabajos de mis alumnos, ¿ok? Acá vamos a esta opción y tenemos personas. Desde aquí yo puedo agregar también a mis alumnos. Fíjense, yo puedo hacerlo por correo electrónico o también, como les comenté, por el código. Ahora, yo siempre sugiero que nos vayamos por el código. Es la opción más rápida porque a veces sí nos pasa que un mes después seguimos persiguiendo alumnos para que abra nuestro correo y nos acepten, ¿no? Entonces, les sugiero mucho lo del código, pero bueno, tenemos la opción de por correo electrónico. Y una parte que me encanta aquí, porque acuérdense que Google siempre está promoviendo el trabajo colaborativo entre colegas y obviamente entre los alumnos. Entonces, aquí en profesores, yo puedo agregar a un profesor adjunto para que me ayude a administrar mi clase. ¿Qué es lo que este profesor va a poder hacer? Va a poder revisar tareas, va a poder publicar tareas. O sea, va a poder tener muchas funciones. Obviamente no puede eliminar la clase. El único que tiene esa posibilidad es el que crea la clase. Pero la verdad es de gran ayuda. Si hay 2 profesores dando matemáticas o álgebra 1, digamos, entonces podemos agregar a 2 o 3 profesores y el trabajo pues es menos pesado para todos. Y esta parte de calificaciones, aquí no vamos a tener nada porque no tenemos ninguna tarea, pero aquí es donde se van a ir reflejando todas las calificaciones. Entonces, cuando ustedes entran aquí, fíjense, aquí van a entrar siempre a su clase y aquí, si hago clic, entro en la primera opción que dice clases y siempre me va a llevar a mi muro donde están todas mis clases que he creado. Y bueno, para esta ocasión creé esta clase de el cole sigue, ¿no? Entonces vamos a entrar a esta clase, hago clic y así de fácil entro. Entonces, fíjense, aquí en novedades yo tengo, aquí si se fijan, dice, bueno, un anuncio guardado, ¿no? Entonces hago clic en mi anuncio y yo aquí le puedo dar una bienvenida a mis alumnos y darles una serie de recursos, ¿no? Para que empiecen a emocionarse con la clase. Yo siempre sugiero que antes de invitar a sus alumnos tengan algo ya preparado con que recibirlos, ¿no? Fíjense todo lo que podemos agregar. Podemos agregar desde mi Google Drive, podemos agregar vínculos, sitios web interesantes de mi materia, puedo agregar archivos desde mi disco duro, desde, ¿no? Desde otras opciones y también puedo agregar videos de YouTube. Entonces, una vez que yo creo mi bienvenida, puedo tener varias opciones. Puedo o publicar inmediatamente o programar, ¿no? Si yo quiero que salga hasta dentro de cierto tiempo o guardar borrador. Entonces, en este caso vamos a publicar, ¿ok? Y entonces se publica ya en automático, fíjense, aquí en novedades, mi bienvenida a mis alumnos. Entonces, los alumnos cuando entran, lo primero que ven es su bienvenida y una serie de recursos para que empiecen, como les digo, a engancharse, a interesarse en la materia, etcétera. Y, bueno, vamos a esta parte de trabajo en clase. Voy a hacer clic aquí y esta es la parte, bueno, más extraordinaria de Google Classroom. De verdad, maestros, que nos facilita muchísimo el trabajo, nos permite organizarnos, además de que ahorramos una cantidad de papel, ¿no? Inimaginable. Entonces, fíjense todo lo que tenemos acá. Yo aquí, si se fijan, estos títulos que ven son los temas que yo he creado. Entonces, como les digo, ustedes al hacer clic aquí en crear, se van a temas y aquí pueden poner, por ejemplo, algún tema, ¿no? De, vamos a poner, por ejemplo, suma de números, ¿no? Por cualquier cosa que ustedes quieran poner. Y automáticamente, al decir clic en agregar, se agrega el tema, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo creo una tarea, puedo asignarle un tema, de manera que mi clase se va viendo más organizada. Entonces, fíjense también todo lo que podemos crear acá. Recuerden que todo lo que ustedes crean de ese trabajo en clase se va a ver reflejado en novedades también. Y, además, en el momento en que yo creo una tarea, automáticamente mi alumno va a recibir un correo electrónico diciéndole que tiene una tarea de tal maestra de tal clase. Entonces, vamos a ver cómo creamos una tarea. Yo tengo aquí opciones, como les digo, de tarea, una evaluación, una pregunta, etcétera. En este caso, vamos a crear una tarea. Hago un clic en tarea. Entonces, se abre esta opción y fíjense qué sencillo. Yo le voy a poner un título y traten siempre también de ser muy claros en sus especificaciones, en sus instrucciones, ¿no? Resolver y enviar, por ejemplo, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo, fíjense, todas las opciones. Tengo esta parte que a mí me permite diferenciar, que es otra gran ventaja de Google Classroom porque la verdad es que a veces nos estamos rompiendo la cabeza en cómo podemos diferenciar de nuestro salón de clases cuando tenemos 30 alumnos, ¿no? Sin embargo, aquí, si yo hago clic aquí, puedo agregarlo esto a varias clases desde un solo clic o puedo también asignarlo solamente a aquellos alumnos que necesitan este repaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, me permite esa diferenciación de una manera muy rápida, efectiva, etcétera. Ahora, aquí voy a poner los puntos de mi tarea. Aquí voy a definir la fecha. Vamos a ponerlo, vamos a darles tiempito a los alumnos y hasta puedo poner la hora, ¿no? Si mi clase es a las 9 de la mañana, ay, perdón. Ok, puedo definir hora, etcétera, ¿correcto? Y aquí es donde les digo que vamos a seleccionar el tema. Entonces, yo aquí digo, bueno, suma de números positivos y negativos. Y otra parte increíble de Google Classroom es la posibilidad de crear rúbricas. Yo puedo crear una rúbrica o volver a utilizar una que ya he creado o importar una desde una hoja de cálculo. Entonces, en este caso, cuando ustedes hacen clic en crear rúbrica, es muy sencillo. Ustedes nada más van agregando aquí el criterio, la descripción del criterio. Y le van dando si son 4 puntos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, viene otra opción. Y así van agregando ustedes los puntos, digamos, y los criterios. Es muy sencillo utilizarla. Vamos a descartar esta opción. Y, bueno, regresamos a la tarea. Y aquí viene la parte maestros más importante. Yo voy a hacer clic aquí en agregar. Y vamos a suponer que yo quiero asignar a mis alumnos un documento que he creado con ejercicio sobre suma de números negativos y positivos. Y lo tengo en mi Google Drive. Entonces, me voy a ir a Google Drive, ¿correcto? Y aquí voy a poner suma de números, ¿ok? Negativos. Vamos a ver qué sale. Le doy Enter. Y aquí me aparece, ¿no? Ejercicio sumas y lo agrego. Ahora, aquí viene, y esta parte es muy importante, porque fíjense, si yo hago clic aquí, yo tengo 3 opciones. Y yo lo que pretendo con este ejercicio es que los alumnos trabajen y resuelvan estos ejercicios en su propio documento, ¿correcto? Entonces, yo siempre tengo aquí 3 opciones. Los alumnos pueden ver el archivo, pueden editar el archivo, o bien hacer una copia para cada alumno. Obvio, voy a seleccionar esta, porque yo no quiero que todos los alumnos trabajen editando mi archivo, porque me lo destruyen. Entonces, selecciono crear una copia para cada alumno. Entonces, reviso que esté todo, está mi puntaje, la fecha de entrega, el tema, y lo asigno. Así de sencillo, se fijen qué rápido y además puedo asignar a diferentes clases al mismo tiempo, ¿no? O como les digo, a diferentes alumnos, etcétera. Entonces, si se fijan ya, está aquí. Debajo del tema correspondiente está la suma de números negativos y está otra tarea que yo tenía asignada. Entonces, aquí también, si yo me voy a novedades, ustedes van a ver aquí que acabo de publicar una nueva tarea, ¿correcto? Entonces, ahora, aquí en personas, si se fijan en esta, yo ya tengo algunos alumnitos muy aplicados todos ellos, y aquí tengo ya un profesor adjunto. Si yo, por ejemplo, en determinado momento del año escolar, ¿no? Tengo que mudarme de país o ya no puedo seguir dando clases por X razón, yo puedo cederle todos los derechos a ese profesor adjunto, y entonces, si el profesor se vuelve dueño de la clase. Y, bueno, vamos a ver, regresando acá, ok, ya asigné mi tarea, ¿qué pasa cuando los alumnos empiezan a resolverla? Como les digo, los alumnos reciben un correo, entran de una manera muy fácil, muy sencilla, resuelven su tarea y la envían de regreso al profesor, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí en esta opción, yo les mandé una tarea, algunos muy aplicados me la contestaron, otros no, pero bueno, vamos a ver aquí la opción, voy a hacer clic en ver tarea. Entonces, se me abre esta opción, aquí me dice, bueno, te entregaron dos, dos han sido asignadas y no han sido contestadas, y una ya fue calificada. Cuando nosotros entramos a esta opción, tenemos aquí del lado derecho nuevamente nuestro engrane, y fíjense qué maravilla, yo puedo hacer clic aquí, y descargar todas mis calificaciones en un, ya sea hoja de cálculo o en otro formato, ¿no? Entonces, es una maravilla porque me ahorra muchísimo tiempo, yo no tengo que estar tecleando, ni pasando, ni copiando, ni pegando, automáticamente se crea una hoja de cálculo con todas mis calificaciones, de manera que yo pueda ahí continuar el análisis, ¿no? De mis calificaciones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo califico una tarea. Entonces, vamos a hacer clic aquí en Sandra, y fíjense, entramos aquí a la tarea, y bueno, ella ya contestó su tarea muy bien, ¿no? Utilizó una extensión que se llama Equation, de Ted's Help, que también es maravillosa para matemáticas, y yo aquí puedo calificar su trabajo. Fíjense, en este caso yo inserté aquí una rúbrica. Entonces, cuando estoy calificando, aquí me aparece mi rúbrica, ¿OK? Y aquí me dice, bueno, 4 puntos, 3 puntos, y me da la descripción que yo misma introduje en cada concepto, ¿correcto? Entonces, aquí me voy para arriba, y digo, OK, bueno, le voy a dar, vamos a darle 4 puntos, resolvió muy bien todo, muy aplicada esta chica, ¿no? Le damos acá estrategias, puso todos los pasos, etcétera, orden y organización, y automáticamente le hago clic en devolver. Entonces, fíjense, le devuelvo desde aquí, maestro, sin tener que estar cargando papeles, ya se me perdió uno, etcétera, hago clic en devolver, y el alumno de inmediato va a recibir un correo indicándole que su calificación, cuál es su calificación y que ha sido corregida, ¿no? Incluso yo aquí puedo agregar un comentario, decirle excelente trabajo, o checa estos pasos, o vuelve a ver este video, etcétera. Y yo de aquí, sin tenerme que salir, puedo ir cambiando de alumno, ¿no? Para seguir revisando los alumnos, las tareas que ya tengo entregadas. Entonces, así de sencillo resulta esto, ¿no? Entonces, es una maravilla porque, como les digo, no andamos cargando papeles, no se nos pierden, y desde Google Classroom puedo crear tareas, calificarlas también, ¿no? Entonces, aquí ya tengo una entregada, ¿no? Porque ya las otras ya las califiqué, y esta es la manera más fácil de calificar. Ahora, si yo quiero regresar a mi clase, con que yo le haga clic aquí, regreso a mi clase. Entonces, vamos a, por ejemplo, ahorita, vamos a crear una tarea. Yo entré aquí a la plataforma de Edelvives, ¿no? Entonces, tengo aquí unos ejercicios muy buenos de la plataforma de edelvivesdigital.com y .mx, esto está en español. Entonces, esto también me permite, estos recursos me permiten compartir en Google Classroom de una manera muy fácil. Entonces, si yo tengo aquí una serie de ejercicios que quiero compartir, automáticamente, fíjense, hago clic en Google Classroom y como ese recurso tenemos muchos maestros, muchos que se sincronizan fácilmente con Google Classroom, ¿no? Que me permite compartir directamente desde esas plataformas, etcétera, recursos con mis alumnos. Entonces, aquí hago clic, digo, ok, ¿a qué clase quiero compartirla? Le voy a decir que en el cole sigue. Elegir una acción, ¿cómo quiero compartirlo? Como una tarea, como un material. Y vamos a poner crear una tarea. Hago clic en crear una tarea, hago clic en ir, y entonces se me abren todas las opciones para crear mi tarea, ¿no? Entonces, le digo ejercicios, resolver nuevamente y enviar, ¿no? Pero les puedo poner aquí crear un documento, ¿ok? Resolver. Y en lugar de enviar podemos poner y compartir conmigo con la opción de comentar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos van a ver el recurso. Aquí yo le pongo nuevamente si es para todos los alumnos o para quién. Le pongo la fecha de entrega, ¿ok? Y la hora, si quiero alguna hora, ¿no? En especial. Y lo asigno. Entonces, automáticamente en este caso no le puse un tema, pero lo vamos a ver. Ahorita se está publicando y automáticamente se inserta, digamos, en mi clase, ¿no? Hacemos clic aquí en ver y ahí la podemos ver ya insertada, ¿no? Aquí dice una nueva tarea, ejercicios y ya está insertada la tarea en mi clase. Entonces, resulta muy fácil poder hacerlo desde varias plataformas. Les digo, tenemos Flippity, tenemos Puzzle, ¿no? Tenemos Common Leads, tenemos de verdad una infinidad de herramientas que nos resulta muy sencillo compartir sus recursos en nuestra clase. Y, bueno, regresando a la presentación, alguna pregunta, ¿no? Generalmente me preguntan, bueno, ¿y cómo elimino yo mis clases, no? O sea, ¿cómo puedo eliminar una clase cuando ya no la voy a dar, cuando, no sé, ¿no? Por cualquier otra razón. Entonces, Google lo que pasa es que no nos permite eliminar una clase así desde el inicio, ¿no? Lo que nos sugiere siempre es archivarla porque nunca sabemos qué va a pasar con esa clase. Si a lo mejor este año no la doy, pero el que entra sí, ¿para qué perder todo lo que yo he creado? Entonces, fíjense lo que podemos hacer. Entonces, yo nuevamente, voy a cerrar aquí esta, me voy a mi clase, ¿OK? Le doy clic acá en el menú para regresar a mis clases. Y siempre que yo tengo aquí las clases, tienen 3 puntitos, 3 opciones. Si yo doy clic en esos 3 puntitos, me da varias opciones. Puedo copiar una clase, que eso también me ahorra muchísimo trabajo. Si el año pasado di álgebra 1 y este año lo voy a volver a dar, copio mi clase con todos mis recursos, mis tareas, etcétera, y nada más la adapto a mis nuevos alumnos. Y aquí voy a hacer clic en archivar, ¿correcto? Entonces, me dice, ¿quieres archivar tu clase? Le digo, sí, correcto. Vamos a archivarla y automáticamente aquí, maestros, me va a aparecer clases archivadas. Si yo hago clic aquí en clases archivadas, aquí sí le hago clic y la puedo eliminar. Así de sencillo y entonces ya queda eliminada esa clase. Y, bueno, ya para terminar, porque también me van a regañar, les comparto aquí una excelente extensión que pueden bajar también desde la tienda virtual de Chrome, que es para compartir en su clase. Entonces, se les instala como extensión y es más fácil compartir recursos que ustedes van encontrando en la web y agregarlos y compartirlos inmediatamente en su Google Class. Y, bueno, pues, eso es todo. No sé si haya alguna pregunta. Sí, Pati, tenemos algunas preguntas y un comentario. Cuando empezaste a usar la plataforma del Vives, no se vieron las ventanas emergentes. Ah, ok. Escucho toda tu explicación, pero las ventanas emergentes no se vieron. Ay, qué pena. Pero, bueno, ustedes, o sea, nuevamente, no siempre va a aparecer en aquellos recursos. Que se pueden compartir en Google Classroom, les aparece el ícono de Google Classroom. Y entonces, desde ahí hacen clic y pueden agregarlo a su clase, ¿no? Entonces, les salen todas las opciones de tarea, etcétera. Entonces, es muy sencillo compartir desde algunos recursos, ¿no? Como es en el caso de la plataforma del Vives. Muy bien. Tenemos un par de preguntas. Te voy a compartir la primera. Es Ana Luisa Guzmán. Nos pregunta, si abres la herramienta desde un celular, no te permite ver todas las opciones de configuración, ¿cierto? Sí, correcto. Acuérdense que en Google, o sea, en cualquier herramienta, ¿no? La versión que tenemos en nuestro celular con la versión que podemos tener desde nuestro computador, pues, no es la misma, ¿no? Algunas tienen ciertas limitaciones. Entonces, sí no nos permite hacer todo lo que queremos hacer desde nuestro computador, ¿no? Tenemos otra pregunta de RevDreamer. Pregunta, ¿cómo puedo configurar Classroom para que no me lleguen las notificaciones a mi cuenta de correo? Uy, eso, pues, está configurado de esa manera. O sea, yo hasta donde sé no lo puedes cancelar. No sé, Lula, si tú tengas otra idea, pero según yo no se puede. O sea, todo lo que tú vayas generando se te va a ir notificando en tu correo electrónico. En configuración no existe una opción de que diga, bueno, desconectar de mi correo electrónico, ¿no? Entonces. Me parece que sí hay una opción donde puedes dejar de recibir notificaciones. Pero lo que tú publicas normalmente no te llega. Te llega lo que tus alumnos están trabajando. Exacto, exacto. Sí, a eso me refiero, ¿no? O sea, lo que tú publicas te va a estar llegando, ¿no? Lo que, ok. Y luego había otra pregunta. Déjame buscar aquí en el chat. Me pierdo entre tantos comentarios. A ver. Ah, bueno, aquí RevDreamer comenta que sí se puede en ajustes, en las notificaciones. Ahí lo puedes configurar. Ok. Ah, bueno, Eva cuenta. Es del mismo tema que si se pueden configurar los avisos para que solo lleguen al correo de los de algunas clases. Por ahora lo que hemos visto es o de todas o de ninguna. Yo ahí les diría, si no lo pueden configurar, siempre tienen la opción de dar feedback para la herramienta. Exacto. Entonces, Google está escuchando a los maestros. Sí, y hay varias cosas o sugerencias que los maestros quieren hacer y entonces siempre va a haber un enlace donde pueden ir y comentar, ¿no? Nos gustaría ver esto en Classroom, nos gustaría ver esto en otra herramienta, ¿no? Entonces, si no tienen esa opción, definitivamente pueden darles ese feedback a Google, ¿no? Para que el día de mañana sí lo sea. Y luego hay veces que las actualizaciones son de un día para otro, o sea, un día tenías un Classroom y el día siguiente lo abres y está totalmente nuevo. Entonces, digo, sí están constantemente actualizando las herramientas y, digo, ahora sí que tratando de servir mejor a todos los docentes. Correcto, exacto. Y, bueno, me parece que ya es todo. Lo demás es de que no podían ver. Aquí hay alguna sugerencia, pregunta Lorenza Marrón. ¿Hay alguna lista de sugerencias de plataformas para compartir en Classroom? Mira, tenemos varias, la verdad. Como les digo, desde Flipgrid, Flippity, tenemos Edpuzzle, que es extraordinaria. Yo creo que para la próxima semana estaremos programando una presentación sobre esto porque sí hay muchas plataformas que vienen a enriquecer todo lo que podemos hacer desde Google Classroom, ¿no? Entonces, con gusto, la próxima semana estaremos planeando una sesión sobre estas opciones. Muy bien, bueno, ahora vamos a recordar las tres cosas que mencionó Patti y mientras se acuerdan o Patti les recuerda sus tres cosas, voy a invitar a Nai a que se una aquí a la... Bueno, yo les conté tres cosas de mí, que me gusta cocinar, que tengo tres hermosísimas hijas y que he vivido en cuatro diferentes países. A ver, adivinen cuál es mi mentira, a ver si soy buena, entiendo. Ustedes no hablan porque ustedes sí saben. Vamos a ver qué dicen en el chat. Les recuerdo, nosotros nos estamos tardando un poquito en leer el chat porque tiene un delay de más o menos 20 segundos, que sí es un ratito. Entonces, el bit.ly de Patti me parece que se los puse hace ratito. Déjame ahorita lo vuelvo a poner. H.T. H.T. Dice Alejandro García que no tienes tres hijas. Correcto, esa es la mentira. Tengo dos hermosas hijas, me faltó la tercera. Muy bien, muy, muy buen adivinador. Bueno, pues muchísimas gracias Patti y les vamos a dar la bienvenida a Nai, pero antes de empezar con Nai los voy a dejar con un pequeño video. Bienvenida Nai, gracias, chao. 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 Chao.